¿Qué son estas cositas? ¿Qué son estas pajitas? Ah, pero escucha. ¿Por qué? Porque, mira. Pero no está alto. Guarda, guarda. Hay que moverla. Pero se saltó algo. ¿Cómo saltó? Me ha saltado en el ojo. No, la tapita. ¿Y esto dónde se pone? Se pone a hacer muserita. Ah, se unen. Collares. ¿Se pueden unir y hacer varias? Sí, pues. Ah, porque a mí no me cabe. Pero hay que bajarla luego, ¿no? Y quedarla lleva. Go, 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 go. Y bueno, les voy a mostrar cómo lo hace un godo. Pero ¿qué vamos a improvisar? ¿Cómo improvisar? ¿Cómo improvisar? ¿Cómo improvisar? ¿Qué está todo más arreglado en ese cumpleaños? Necesita ayuda a la broma. Oye, tranquilo. Siempre me tocan estas cosas. A mí. Usted no vea las cosas. No vea, no vea. Pero Dani. Usted no puede ver estas cosas. No, 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 no. Pollo Dancer. Pollo Dancer. Pollo Dancer. Broma. Pero se le tiraron las panties. Se le tiraron. Ah, ya sí. Ah, perdón. Qué poca violencia. Salmo. Uuuh. 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 Uuh. Uuuh. Uuuh. Uuh. 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 ¡Gracias! 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 ¡Versión lenta! ¡Ahora! ¡Todo en cámara lenta! ¡Versión lenta! Versión lenta. Baja la música. Baja la luz. Vamos. Mira. Cambia la cosa. Mira, mira. Vamos, Dj. ¡No! 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 ¡Sí, o sea, ¡así! ¿Cómo que? ¡No! ¡Sí! ¡Déjalo ahí! ¡Ya hace fuerte el aplauso a la Ani! ¡Bravo! ¡Ya, Ani! ¡Franc! 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 ¡Ya sé! ¡I work out! ¡Franc! ¡I work out when I walk in the spot this is what I see! Everybody stops then staring at me. I got passion in my pants and I ain't afraid to show it, show it, show it, show it. ¡Bravo! 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 ¡Eso está bueno! ¡Cuidado! ¡Eso está bueno! ¡Eso está bueno! ¡Eso está bueno! ¡Te pasaste, Dani! ¡Ah, no te caché que no habéis vestido! ¡Perdón! ¿A quién se le preguntó? ¡Otra! pues qué gracioso al final el programa más que una repetición en vivo de nuevo de nuevo que está muy agotada no deja que echar la viva muy chica permiso con las pulsaciones me voy a acelerar a la avenida hay que dejar descansar un poquito refresquese por favor refresquese refresquese daniel tú muy bien tú también muy bien me recordó nuestro talento de discotec chiquilla hay que ponérselo la daniela no bueno la ayuda apoyo no tú sabes ya aprendiste ahora hay que decir que está recagado porque mira está jadeando cállate y gonzalo no hoy día no quisiste ir al gimnasio y dijiste que te acordaste no 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 hoy día yo fui al dije lo siguiente estaba cerrado no tenía ganas de ir a entrenar pero me acordé de gary medel y seguí sin ganas de entrenar pero fui a entrenar por gary exactamente muy bien qué lindo gesto